El Ministerio de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, va a viajar a Rusia para discutir la crisis en Venezuela. La visita tendrá lugar el próximo 13 y 14 de mayo, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, que el fin de semana pasado había recibido en Moscú al canciller del régimen de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza. Pompeo se va a reunir con su par ruso, Sergey Larov, con quien ya compartió algunas palabras el lunes pasado, en el marco de la cumbre del Consejo Ártico realizado en Finlandia. Hoy desde Londres, Mike Pompeo ha calificado de repugnante el apoyo de líderes políticos a Nicolás Maduro, en referencia al apoyo que dio Jeremy Corbyn, líder de la oposición laborista en Reino Unido, al régimen venezolano. Es vergonzoso ver a líderes, no solo en el Reino Unido, sino en los Estados Unidos también, que continúan apoyando al asesino dictador, Maduro. Y no es el mejor interés de nuestro país que esos líderes que aseguran defender el nombre del pueblo venezolano, que a través de un mecanismo constitucional han designado a Juan Guaidó como el presidente interino, quien es el líder debidamente elegido allí. Y Maduro, que está con el tiempo contado, ve a líderes estadounidenses o líderes de este país que continúan proveyendo apoyo al régimen que ha ocasionado tanta devastación y destrucción. ¡Gracias!